...del 2.0 de las redes sociales, de la interacción con el cliente, con el comensal. Entonces, en fin, Fernando es un ejemplo de ello, nos ha encantado. Tiene muchísimos seguidores en tema de redes sociales, Twitter, Facebook, tal. Y bueno, pues ahí lo dejo todo vuestro, ¿vale? Venga, donde quiera. Muchas gracias. Yo rompo un poquito el... No me gusta hasta nunca asaltado. Y ahora es que intentar explicar por qué no estoy casi nunca asaltado. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias por la invitación. Para mí, aunque no lo creéis, es una enormísima responsabilidad intentar explicaros qué es lo que estamos haciendo. Por un lado, porque representa un sector que está casi, casi, casi condenado al olvido, como es el sector del aceite de oliva virgen extra. Y segundo, porque además provengo de una provincia como es la de Jaén, que desgraciadamente solo sale en muchos sitios por cosas malas, nunca por cosas positivas. Y para mí, como digo, es por ese doble motivo muchísima responsabilidad, por supuesto muchísima satisfacción poder estar hoy aquí. Y no voy a ocultar mi alegría y el montón de medios de comunicación que me han llamado de Jaén para preguntarme qué iba a hacer aquí y demás. Entre otras cosas, por el prestigio que tiene esta institución. Así que en primer lugar, como digo, reiterar mi agradecimiento por esa invitación. Y por supuesto, voy a intentar contaros lo que estamos haciendo. Nosotros no hemos descubierto absolutamente nada. Pero sí que es cierto que con lo que os voy a presentar y con lo que os voy a contar, algo, algo, sí que estamos haciendo diferente a los demás que nos has hecho ser completamente distintos. Y eso tiene mucho que ver con la historia que ahora vais a ver. En primer lugar, para que nadie se olvide de quiénes somos, os voy a dar una cosa que no tiene nada que ver con la 2.0, sino que esto es marketing 1.0. Es decir, cuando uno llega a una reunión o va a una presentación, que menos que por lo menos que la gente sepa a quién está oyendo, a quién no está oyendo. ¿Por qué? Porque luego las presentaciones no llegan, el Twitter no sé qué, no tengo conexión, mi PDF no funciona, etc. Entonces yo siempre, 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 empezo mis presentaciones dando mis tarjetas. Esto no tiene nada de 2.0, pero, como digo, son acciones elementales, básicas y fundamentales para empezar a conocernos. Tengo que hacer un, voy a hacer una brevísima presentación de mi vida, porque veréis cómo, conforme vaya transcurriendo mi intervención, iréis machimbrando todo lo que voy contando y por qué ha surgido lo de aielofraceite.com. Yo ni soy de marketing, ni soy informático, ni soy ingeniero, ni nada por el estilo. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y tengo un máster de asesoría de empresas. Desde el año 1993 hasta el año 2005 estuve ejerciendo la santa profesión de abogado, muy respetable, muy digna. Lo que ocurre es que entre el año 93 y el año 99 tenía mi despacho en Jaén, en Jaén Capital, me ponía mi toga y hacía mis juicios, defendía a gente razonable, a gente muy poco sana y a todo tipo de cosas. En el año 99 me vine a Madrid como director jurídico de una compañía de servicios jurídicos automovilistas, me especialicé en Derecho Administrativo, por eso mi contrincante siempre era la Administración, local, autonómica o estatal, un derecho que particularmente me encantaba. En el año 2000, entre el año 2000, perdón, entre el año 99 y el año 2004, aparte de la dirección jurídica, desarrollé otros puestos dentro de esa empresa. En el año 2004 me ficha una compañía con sede en Irún, Jaén, Madrid, Irún. Me voy a Irún en el año 2004 y en el año 2005, después de un año, empecé de cero y monté una empresa que se llamaba Ítacos Comunicación. Junté a una diseñadora, junté a un informático y dije, oye, esta es mi idea, quiero de alguna manera dar salida a lo que yo en realidad soy, que yo en realidad no soy ni abogado ni soy empresario, yo en el fondo soy escritor, soy escritor. En el año 2004, en todo ese tránsito que hice de un sitio para otro, creé el primer editor literario digital de España, llamado Publicatulibros.com. Desde el año 2004 hasta la actualidad, sigue editando libros digitales, cuando nadie en el año 2004 decía que era eso de un libro digital. Mucha gente me dijo en el año 2003, cuando yo estaba dándole vuelta a crear Publicatulibros.com, tío, estás colgado. Eso no sirve para nada, para nada. Ojo, los libros digitales. Un poquito de comunicación. En el año 2006 creamos la primera revista digital de Andalucía, la revista Comunicando. Creamos un periódico digital, noticiascadadía.com, que hoy en día recibe 600.000 visitas mensuales, está colgado en internet, y lo podéis ver el día de acceso libre a todo el mundo. Y en el año 2009, fundamentalmente relacionado, porque cumplí 40 años. Cumplí 40 años. Yo tengo una referencia vital muy importante, que no sé por qué, pero me atrae mucho, que es la figura de Clint Eastwood. Clint Eastwood, cuando tenía 40 años, decidió, el día que cumplió 40 años, empezar a aprender a tocar el piano. Clint Eastwood, hoy en día, no solamente es un maestro del cine, sino que se permite el lujo de componer todas las bandas sonoras de sus películas. Y su última película, como actor, que es la de Gran Torino, compone una canción maravillosa que sale al final con su hija en los créditos. Me parece, digamos, el sueño hecho realidad de una persona como Clint Eastwood, que a lo largo del año, a lo largo de su vida, pasó de ser un actor de Spaghetti Western, a ser un actor, y sobre todo un director de culto. El día que se muera, yo seguro que lloraré muchísimo ese día, pero ahí lo tengo como referencia. Entonces, ya que nos hemos situado un poco hasta el año 2009, digo, ¿qué hay? Y ayer lo comentaba con Mikel Iturriaga, decía, mañana llevo mi presentación en mi Paint, y he hecho el vídeo que a continuación voy a pasar con Windows Video Make Vintage, muy retro, el hacer las presentaciones como las voy a hacer yo aquí, con mi Windows Media Maker, muy Maker. Pero no te ha contado cómo han llegado ahí los pacientes. Ahora. Ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, pues en estos tres minutos y pico, está resumido todo el cuadro, fui capaz de vender libros digitales porque no voy a ser capaz de vender aceite de oliva virgen extra. Entonces, en realidad es lo que llevo haciendo toda la vida. Cuando yo me subía en un estrado, en realidad es lo que tenía que venderle la moto al juguete que yo llevaba razón y que mi cliente no era tan malo como lo pintaba. Al fin y al cabo, lo que he hecho toda la vida ha sido vender. Y me encanta. Reconozco que el oficio de vender es un oficio que a mí personalmente me gusta. Me gusta muchísimo porque, entre otras cosas, creo que lo hago bien. Pero bueno, hago otras cosas también. Pero creo que el tema de la venta lo llevo bastante bien. Pero con dignidad. Incluso una vez, cuando fui a presentar mi proyecto a Extenda, a la Agencia de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía, y yo le conté a los técnicos qué es lo que quería hacer o qué es lo que estaba haciendo con un mes de vida, me dije, Dios, tío, es que no tiene una mentalidad anglosajona. No me toquéis la moral, que me digáis que yo, que tengo más cerca de Ramán que a un señor de Estados Unidos, no me digáis que soy anglosajón. Pero claro, mi mentalidad, claro que no es que sea anglosajona, es que mi mentalidad es proactiva. Siempre lo hacía así. Yo creo que desde chico, cuando mi madre me castigaba a dormir las siestas, fijaros lo que me castigaba, a dormir las siestas, porque es que no tenía narices de controlarme al mediodía. Era un castigo. Y yo creo que como lo hacía así, pues eso es lo que he venido haciendo a lo largo de toda mi vida. Entonces, pienso todo eso de cómo vender aceite de oliva virgen extra en mi propia producción, mis 2.000, 3.000, 4.000 litros que sacan las 300 olivas que mi abuelo le dio a mi padre y le doy dos vueltas. Y circunstancialmente hice un viaje, el viaje de Málaga a la isla griega de Fante. Mi padre vive en Grecia. Entonces me recorrí toda España, me fui a Italia, atravesé el mar Mediterráneo, llegué hasta Patras, atravesé Italia, pasé por Láquila, llegué hasta Ancona, me fui hasta Patras, de Patras llegué a Kilini y de Kilini a Fante. Fante es una de las islas orientales, no, sí, occidentales de Grecia. Por tanto, conozco la realidad griega también, tan perro, española casi, ¿no? Y en ese trayecto tan enorme, tan largo, que en realidad me recordaba un poco al famoso viaje de Odiseo. De hecho, nuestra empresa original se llama Ítacus Comunicación porque fundamentalmente está esperado en Ítaca, en el viaje a Ítaca, en esa figura de la literatura universal que es la Odisea. No en vano, nuestra formación de letras se tiene que notar por algún lado también. Entonces, como digo, en ese viaje que hago, aparte de hacer un viaje, digamos, externo, también hago un viaje interno, tengo un diario escrito de ese viaje, le doy forma a la idea de vender aceite de oliva virgen extra. Eso fue a finales de septiembre, en octubre me presento en la cooperativa, le cuento al gerente cuál es mi idea y en la primera reunión ya me dijo, Fernando, aparte de tu marca de aceite, ¿quieres llevar más aceite de la marca de la cooperativa? Le dije, bueno, pues es un paso natural, me parece fantástico, yo lo llevo y tal. Entonces, entre octubre, noviembre y diciembre, desarrollé íntegramente la idea de Ailojo Aceite. No como estaba hoy en día pensada, sino otra idea original, que era fundamentalmente crear una tienda de internet para vender aceite de oliva virgen extra. Como he dicho, eso se presentó el 17 de febrero del año 2010. Dieciséis meses después, porque ha dado un salto grandísimo, esa tienda online de aceite de oliva virgen extra vende a todas las comunidades de España. A día de hoy hemos superado la facturación del año 2010, del primer año de funcionamiento. Empezamos en febrero del año 2010. Hoy, a día de hoy, ya hemos superado toda la facturación del año pasado y si las cuentas no me fallan, vamos a hacer justo el doble o algo más del doble que el año pasado. Como digo, hemos vendido aceite a todas las comunidades autónomas de España y hemos vendido, estamos exportando a Honduras, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Honduras, Gana. Hemos sido la primera empresa de Jaén que, según la historia de la agencia tributaria, ha exportado aceite de oliva virgen extra a Gana. África. El Menda lo ha hecho. Tenemos una oficina comercial en Polonia. El Menda se cogió la maletita en febrero y se fue a Polonia a hacer negocios. Eso en 16 meses. Y ahora os contaré algunas cosas más que me han ido pasando. Internet a ser una plataforma de exportación, de difusión, de compartir el conocimiento, el amor a un producto que verdaderamente está necesitado de ellos. Fijaros si hay marcas en el mercado de aceite de oliva. Ojo, y reconozco que no somos el mejor aceite de oliva del mundo. Pero como nadie hasta ahora se ha decidido a hacerlo así, pues yo lo digo y yo presumo. Y voy a todos sitios sin ningún tipo de... Ojo, que cuando yo miro por mi espejo retrovisor aquí, yo tengo detrás a los cooperativistas nuestros, a nuestros agricultores. Por tanto, yo me sentía con la obligación moral, en deuda fundamentalmente a mi abuelo, de defender la dignidad de estos señores que se levantan muy temprano todas las mañanas, se acuestan muy tarde todos los días y necesitan que no les paguen a 1,90 euros un litro de aceite, sino que al menos lo consigan como los italianos que se les paga a 3,90. No voy a entrar en la polémica, no voy a entrar en las disquisiciones del mercado, pero sí que, o lo hacemos, porque hay aceite de noxima calidad, pero lo que es vender aceite a mogollón y bueno y con una buena presentación y con caché, con calidad, sin ningún tipo de complejo, eso desde luego creo que hoy, sin ningún género de duda, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!